Hola mi gente, aquí les dejo estas imágenes que hemos grabado antes de comenzar el programa que se lo va a emitir esta noche a las 21.35 por Canal Sur, así que si estás por el sur o si estás sintonizando el canal sur, ya sabes que esta noche a las 21.35 no puedes perderte, atrápame si puedes con los compañeros y amigos Alfonso Sánchez, Alberto Sánchez, Alejandra Papa Antonio Rossi, Lorena Gómez, Jaime Cantizano que lo presenta, Superman por Canal Sur Radio Que Ube, ya sabes que te esperamos esta noche, nuestro bebé, un besazo, un mal, hasta el domingo. ¡Suscríbete al canal!